Imagínate aquella escena de aquella mujer mirando las piedras a su alrededor, mirando las piedras a su alrededor, mirando aquellas piedras, ella estaba en el medio de aquel lugar, mirando las piedras con que iban a acabar con ella, que tuvo que haber pensado aquella mujer, que tuvo que haber pensado aquella mujer en aquel momento dado, Jesús volvió a escribir, Jesús siguió escribiendo Es muy probable que aquella mujer supiera lo que Jesús estaba escribiendo, porque la ley decía en el libro de números, en el libro de números se dice lo que hay que hacer con una mujer que se piensa que es adúltera, con una mujer que se pensaba que era adúltera, dice la Biblia, si había un hombre, en el libro de números, si había un hombre que le entraba, dice la Biblia así, el espíritu de celo Y pensaba que su mujer había adulterado, tenía que llevarla al templo y en el templo el sumo sacerdote cogía la copa y cogía polvo del templo y lo echaba en la copa Y luego escribía en un rollo una maldición sobre aquella mujer, escribía en un papel una maldición y la maldición decía que si cuando te tomes esa agua con ese polvo, con esa tierra, te tomes esa agua Si tu barriga se hincha y tu muslo se cae, tu cadera se cae, es porque estabas adulterando, es porque habías fallado y serás muerta Pero si cuando te tomes el agua con la tierra, si te tomes el agua con la tierra y nada te pasa, ni nada le pasa a aquel con el que se supone que tú hayas adulterado Quedas libre, no tan solo dice que quedas libre, dice el libro de números, podrás dar a luz, fertilidad vendrá a tu vida Así que aquella mujer tenía que ir, mira lo que hacía el sacerdote, el sacerdote cogía a aquella mujer, cogía el polvo del templo Lo echaba, lo que hacía era que lo movía hacia agua, escribía en un rollo un papel como este, ponía las maldiciones y luego limpiaba la copa Y se la daba a beber Y se la daba a beber Y de acuerdo a la reacción, entonces esa mujer era libre o no era libre Déjame sugerirte que Jesús le estaba diciendo a aquella mujer, yo sé lo que tú has hecho Pero quiere que te diga algo, tú no vas a tomar esta copa ¿Sabes por qué tú no vas a tomar esa copa? Porque yo me la voy a tomar Tú no vas a beber esa copa porque Tú no vas a tomar esa copa Jesús le estaba diciendo a aquella mujer, ¿sabes qué? El polvo que estoy preparando aquí tú sabes para donde se supone que vaya Tú sabes lo que se supone que ocurra con esto Pero esa copa tú no la vas a beber Porque yo estoy cerca a beberme esa copa ¿Usted recuerda que fue lo que le pasaron a Cristo delante de él en el Getsemaní? ¿La qué? Copa La copa donde estaba toda la maldición, donde estaba todo el polvo de la tierra La copa donde estaba el polvo de tu vida La copa donde estaba tu pasado La copa donde estaba tu ayer La copa de todo lo que hiciste La copa de todos tus problemas ¿Y cuánta gente aquí, oiga bien Ya no te preocupa que la iglesia te condene Ya tú no le haces caso cuando los religiosos te dicen que tú estás mal y que estás en pecado Pero por dentro te hinchas Porque sabes que te estás comiendo Y te estás tomando El polvo Y toda la maldición que eso trae Hay gente que no viene a la iglesia Porque los religiosos los han condenado Y es verdad Nadie tiene derecho Como religioso a condenarte Porque nadie Cumple con toda la ley Pero qué triste Que aunque no vienes a la iglesia Y ya no te señalan Todavía Sigues tomándote La copa Llena de polvo Que Él tomó Por ti En la cruz del Calvario Dos mil años atrás Y sin darte cuenta Aunque ya no tienes a nadie que te condene Oh ¿Por qué hay mucha gente en la playa en el día de hoy? Bien sencillo Porque no quieren ir a una iglesia Donde te señalen Y te digan lo mal que tú estás Pero no hace falta decirte lo mal que tú estás Si todos los días Aunque no hay nadie que te acuse Ni que te señale Todavía Tú sigues bebiéndote El polvo Y la copa Dentro de ti Que te hincha Como dice la Biblia En el libro de números Te hincha Y hace que tu muslo se caiga Hace que tu caminar Sea lento Se hincha tu interior Se pudre tu interior Y te quita tu esterilidad Tu fertilidad Tu capacidad de hacer cosas nuevas Y lo único que haces es vivir Con la maldición dentro de ti Tú Tu